ay dios mío pero hay dios mío a ver me tomaré esto y actual este ítem porque antes me han pegado bastante fuerte yo creo que hoy día de muchas gracias yo creo que hoy día de no hacer directo porque es que o en otro ese hijo madre mía tío pues muchas gracias vale tenemos a darles tenemos a darle en rotación para soporte a tal a aturdir lo ok a ver voy a sellar a este lo puedo aturdir por favor mañana por mañana menos la carga otro sea digamos no qué tal patatita vale bien hostia vale se me activa esto mira por dónde nos va a servir esto bastante vale listo por aquí vale listo por aquí como transformar mono bueno voy a caer sea de primera si la verdad que éste es tuneada tú ha tirado s a que grande tú qué tal emiliano sobre va a terror a d de guerrero de clase baja el de guerrero clase baja así no dura un turnito más aquí pero vale el que se tr nos puede dar bastante por culo tío si lo ponía estamos haciéndolo vale o intenta quedarnos este del medio pues tenemos una unidad inteligencia también lo que no sé si la stun de el goku era durante un turno transformado vale durante dos turnos perfecto se nos fue ok tenemos eso tenemos hasta que el lastig kill del coco si no me equivoco de este última match me aporto una estunear vale hostia la que nos pegaste aquí tío está aquí el paso el tiempo que pase está guapísima gente vale vale ufff que buena perfecto heeeeeeeeee okey y este si no sin volumen hostia verdad es que el volumen el audio no sé qué le pasa a ti el audio del goku de la voz de más está bastante mal quiero que ponen quitando bueno poniendo la de él junto con la de los besos en 4 el lr la gl también tela donde las estuvieron raras en qué sentido las voces quiero que era creo que los super sean 4 porque bueno vale la última fase del super band del roa es voy a mirar por aquí es fase str y tec vale inteligencia vale por lo que vamos a dejar darles en rotación junto con el bardo se apriar éstas estás por aquí y está por lo que tenemos al broly a gl str inteligencia o qué yo digo no voy a tirarme un ese antes de despedirse creo que fue con el goku susan 4 que estaba demasiado saturado se escuchaba demasiado saturada la la tisquilla box a meterle a este y esto y a ti a este yo soy el que contesta así todo por las veces como no no esto no entendés ganas ah vale contestas todo así que no todos y todo está bien todo todo ok a ver 238.000 voy a intentar estunearlo a este el goku por pasiva vale no como el red y que pillaba vale 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 te voy a intentar sellar al físico que no me tiré sea y luego por aquí y luego por aquí esto y luego tenemos un inteligencia un físico bueno tal que tal me he sellado aquí de comedia joder y eso que tenemos tenemos doble triple dice eh no me digas tú mi madre como me tiró de esa yo a ver de la encuesta que pusieron lo tenéis en vídeo lo que contesté todo contesté lo tenéis ahí en vídeo venga pues muchas gracias menos mal que tenemos ventaja de tiempo pero qué muchas gracias vale hasta aquí el perfil todo está sellado está por aquí el timba el bardo lr entra en tim bardock yo diría que sí sí claro claro que entra no se muere pues ok muy bien no 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 Está sellado, tenemos doble ítem. Sí, gracias al bardo físico me llega a pasar lo del CK, eso es Super Battle Royale. Lo adicional es como que no, no existen. Se había muerto tú. Ah, muy bien, ahí estamos. Hostia, chaval. Uh, qué buena. Viene papa, ahora. Ok, vale, 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 vale. La cuestión es. Doscientos o un mil. Siguiera este, pegarle a este, quitándole este de en medio. Pegarle a este. A ver, por favor. Que no me apetecería empezar otra vez. La verdad. Uh, qué buena. El tarles, rotísimo el elsa de este señor. Vale, perfecto, pues nada. Imaginais que ahora esquiva. Sí, me da algo. Perfecto, pues nada, pasadito. Super Battle Royale, completadito. ¿Esto por qué pasa siempre? Igual los cables aquí se lían tío, no lo entiendo. Pues nada. No hemos tirado ni el Lockhand, tío, al final. Eso ha sido porque era por los turnos del mono que nos hemos transformado. Perfecto, pues paramos la grabación. ¿Qué pasa siempre? Un poco más claro, estoy dorado alzado y que tengamos. Gracias por ver el video.